Renault por fin presenta el sucesor del Renault Stakeway, hablamos del Renault Cardian que de hecho hay algunas novedades interesantes y es que esta vez el nuevo Renault Stakeway o más bien el Cardian va a ser turbo y además va a ser 6 mil dólares más costoso que de hecho el Stakeway que actualmente se vende en Ecuador y en varios países de Latinoamérica incluyendo en Brasil ya sería presentado y de hecho ya fue confirmado para Brasil y el resto de Latinoamérica estaría por presentarse en 2024 vamos a ver toda la información muchachos, además todas las imágenes del nuevo Renault Cardian 2024 veamos después de varias filtraciones sobre el Renault Cardian finalmente hace su debut oficial en Brasil de hecho va a ser fabricado en Paraná en ese mismo país, el nuevo SUV compacto de la marca francesa reemplazo del Stakeway llega para hacerle frente a modelos como el Fiat Pulse, Chevrolet Group o el Kia Sonnet Cardian lleva su significado en dos palabras, guardián y corazón y además utilizará la nueva plataforma CMFB de Renault lo que es la diferencia por completo de modelos como el Sandero o el Stakeway en cuanto a dimensiones y diseño el nuevo Cardian presenta unos faros LED delgados y deportivos en dos partes con un frente anguloso y robusto además de utilizar el nuevo logo de la marca también presenta nuevas dimensiones registrando 4.11 metros de largo, 1.75 metros de ancho, 1.54 metros de alto y una distancia entre ejes de 2.60 metros es decir, va a ser más largo que el Stepway y además tendría una distancia entre ejes bastante más generosa también encontramos unos aros, rim 17 pulgadas y 410 litros en el maletero el Cardian estrena además un motor nuevo, 1.0 litros turbo de 3 cilindros e inyección directa capaz de generar una potencia de 125 HP y 220 Nm de torque obviamente esto acopla a una transmisión automática de doble embrague y de 6 velocidades disponible únicamente por el momento en tracción 4x2 en el interior del nuevo Cardian 2024 si tenemos características interesantes como una nueva pantalla de infotenimiento de 8 pulgadas estilo tablet que sobresale de su panel frontal además encontramos un clúster de instrumentos digital de 7 pulgadas compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay cargador inalámbrico de dispositivos móviles entradas USB tipo C freno de mano electrónico elevaditos eléctricos mandos al volante entre lo más destacado en la seguridad del nuevo SUV compacto de Renault encontramos un total de 6 airbags dos frontales, dos laterales y dos en forma de cortina además de control electrónico de estabilidad y tracción control crucero adaptativo alerta de punto ciego sistema ADAS frenado autónomo de emergencia alerta de conexión frontal cámara de reversa entre lo más importante el nuevo Cardian fue presentado oficialmente en Brasil y en ese país se espera que tenga un valor superior al del Stepway rondando los 22 mil dólares americanos es decir 6 mil dólares más por encima del actual Stepway en el precio que se encuentra en Brasil el nuevo Renault Cardian está confirmado para llegar a Ecuador y el resto de países latinoamericanos seguramente para 2024 y teniendo en cuenta lo sucedido en Brasil se esperaría que nuestro país arribe a un precio que rondaría los 25 mil dólares americanos gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallas estamos en todos lados además también si te gusta este tipo de contenido puedes darle like suscribirte poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález esto como siempre es tu Fallas mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye